La Policía Nacional, en conjunto con las autoridades distritales, tienen ya un despliegue de seguridad en la ciudad. Van a ser más de 2.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional que van a estar en el servicio del estadio, en la parte interna y externa, y más de 2.500 hombres adicionales en lo que es el resto de la ciudad, para precisamente garantizar que aquellas personas que no asisten al estadio también puedan seguir y continúen con sus actividades rutinarias sin ninguna clase de inconvenientes. Estos servicios van a estar enfocados en el estadio, también en los hoteles donde van a estar las concentraciones, en los lugares de entrenamiento, sobre las rutas de desplazamiento, en el aeropuerto, en fin, no se han escatimado esfuerzos. Tenemos que dar la garantía de que este encuentro deportivo se dé sin ninguna clase de inconveniente. Va a haber una tecnología que nos va a apoyar en la toma de decisiones en el puesto de mando. Esta tecnología es con los drones, con nuestro helicóptero de la Policía Nacional, con imágenes en tiempo real que van a ayudar para la toma de decisiones en este puesto de mando que está instalado a partir del día de mañana. Hay unos mensajes por allí que están rodando que dicen que si no hay paz no hay fútbol. El mensaje es diferente o debe ser diferente. Es que con el fútbol se construye paz, con el fútbol se construye convivencia y este evento deportivo, como lo vimos ya en el partido pasado en Lima, Perú, donde nuestra selección ganó este encuentro, pues qué mejor que traigase bálsamo para todo el país de alegría, de entendimiento y pues que este partido se pueda llevar a cabo y la Policía Nacional, las autoridades, estamos preparados para eso. ¿Habrá presencia del ESMAD a las afueras del estadio? La Policía Nacional tendrá toda la oferta institucional, carabineros, reacciones, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, la SIJIN, inteligencia, el ESMAD, la fuerza disponible. Todos estaremos garantizando que en la ciudad no ocurra nada ese día. En este dispositivo de seguridad se tendrán tres anillos de seguridad. El primero de ellos que es la parte cercana al estadio, el segundo donde estarán los filtros de ingreso para los asistentes que ya está estipulado que serán 10 mil, pero un tercer anillo, ya cuatro y cinco cuadras a la redonda, donde daremos las garantías para que este evento deportivo se lleve a cabo sin ningún inconveniente.